Kiss están de vuelta. Kiss en concierto. Kiss. Gira 40 aniversario. 4 décadas de rock and roll. Un concierto histórico. Más pirotecnia. Más explosiones. Más Kiss. Barcelona, 21 de junio en el Palau San Jordi. Madrid, 22 de junio en el Barclay Car Center. Kiss. Entradas a la venta a través de LiveNation.es. Ticketmaster, El Corte Inglés y Entradas.com. Para Entradas VIP e Info, visita KissOnline.com.